Africana Quiero cantar te mujer Mi más bonita canción Quiero cantar te mujer Mi más bonita canción Porque eres tú mi querer Reina de mi corazón Porque eres tú mi querer Buenos días estimados amigos que están suscritos a mi canal de Salsa Africana Bueno, este video les hago con el sentido de que Felicitarles, agradecerles a las personas que se están haciendo miembros de mi canal Ya tengo por ahí algunos miembros Pero quiero pedirles que al momento que ustedes se hagan miembros de mi canal Me dejen ahí como comentario su correo electrónico Su correo electrónico para poderles enviar las canciones amigos Estoy muy agradecido porque si con su apoyo va creciendo el canal Y ustedes serán bien recompensados mis amigos Entonces espero se entienda que cuando se hagan miembros de mi canal con la opción que hay ahí en la pestaña de unirse Para lo cual deben tener una tarjeta de crédito Me dejen su correo en la parte inferior como comentario Su correo para podernos contactar amigos Gracias por su atención y sigamos disfrutando de la buena música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque eres tú mi querer, reina de mi corazón Porque eres tú mi querer, reina de mi corazón No me abandones mi bien, porque eres tú de mi querer Tú eres mi corazón, un sol de mi querer Mujer de mi lesión, mi amor te consagré Y vi yo la envé, tu tienes una esperanza azul Mi vida tiene llor, solo que le diste tú Tú eres mi corazón, un sol de mi querer Tú eres todo mi cielo, tú eres mujer Mi ator del corazón, olé el rengén Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Tú Dios, mi corazón, mujer mi son Bailar el sol, bailar mi son Dios, mi corazón, óyelo Bailar el sol Óyelo, bailar el sol Óyelo, bailar mi son Y morra linda que yo me vuelvo a ir Para bailar, para gozar Óyelo, óyelo, bailar el sol Y morra linda que yo me vuelvo a ir Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, bailar el sol Óyelo, óyelo, bailar mi son Óyelo, bailar el sol Óyelo, bailar el sol Óyelo, bailar el sol Óyelo, bailar la suerte ¡Sí! Música Que le pala mi bolar comida, todo los que ya agarrado, pa' mi palo cao la plata, sin mi moe eres un Macao, ay, con el Macao Con el Macao, con el Macao, ay barre candela, con el Macao, ay barre candela, con el Macao, ay candela, con el Macao Pero está candela, con el Macao, ahí va re candela, con el Macao, ahí va re candela, con el Macao Quiero llamar ya la comida, contengo mi para el pente, que pido a que son la cuente, si mismo eres un Macao Con el Macao, ahí va re candela, con el Macao, hay candela, con el Macao, pero está candela, con el Macao Y mismo candela, con el Macao, ahí va re candela, con el Macao, pero está candela, con el Macao, ahí va re candela, con el Macao Ahí candela muchacho, vamos El Macao, ahí va re candela, con el Macao, cuando está candela, con el Macao, pero está candela, con el Macao, ahí va re candela, con el Macao Y mismo candela, con el Macao, hasta candela, con el Macao, сам el Macao, como está candela, con el Macao, como está bulbado Y mismo handiocción con el Macao, pero está candela, que pido a que esa casa, la pente, si mismo eres un Macao, ahí ass지도 Gracias Ahora vamos a dejarlo con el maestro bas